El artista de la plástica Mario Gallardo hizo realidad uno de sus sueños. Gracias a múltiples gestiones y hasta en Cuba la plaquette Sputnik 57 que reúne poemas de Nicolás Guillén publicados por Ediciones Unión. Un plaquette que se hizo en los años 80, de una tirada limitada, bellísimo, y que ha sido encontrado el original en Islas Canarias y que allí se compró, se trajo a México y de México se ha hecho llegar a La Habana. Esta plaquette bellísima, sencilla, no la teníamos en los fondos de la biblioteca y agradecérselo a él como ilustrador del libro, de la plaquette, que directamente lo ha donado. La compilación de poemas de Guillén, Sputnik 57, llegó a la Biblioteca Nacional gracias a las gestiones en México de Gallardo y su familia y en Cuba de Alexis Triana. El director del Centro Multimedial del Ministerio de Cultura hizo pública la nota que acompaña el donativo. Además dice que es una excelente oportunidad poder enviar este libro y que es algo que lo emociona porque recordó perfectamente ante nosotros el momento en que Nicolás lo convocó a la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Además es una pieza hermosa por las significaciones y los motivos que tuvo de hacerse de manera rápida en septiembre del 80, antes del vuelo de Tamayo. Guillén con sus poemas y Gallardo con las ilustraciones cósmicas homenajearon a Arnaldo Tamayo, el primer cosmonauta latinoamericano en volar al espacio, el 18 de septiembre de 1980. En las páginas de la plaquette quedó una historia de amor por Cuba. Pero el hecho de que estemos entregando este plaquette en la Biblioteca Nacional a su director tiene mucho que ver con el deseo de que donde quiera que haya un cubano que se siente orgulloso de su patria, donde quiera que considere que hay una parte de esa memoria que tiene que ser entregada a su isla querida, pues que se haga. El director de la Biblioteca Nacional, Omar Baliño, extendió la invitación a Gallardo para exponer en la galería el reino de este mundo. El autor de piezas como el vitral Sol de América, ubicado en el Palacio de la Revolución, tiene 86 años y se mantiene en activo. Ha realizado cerca de un centenar de exposiciones y ha exhibido sus obras en 37 países. Un pintor que siempre se ha sentido cubano y que incluso viviendo en México no se nacionalizó mexicano porque decía que ante todo era cubano. Alexis Triana relató sobre la grandeza humana de Mario Gallardo y de las luces de una vida iluminada por el don de crear. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana